...depositó, establece dicho desistimiento, pero cuando vamos a las fojas vemos que ciertamente no existe ningún desistimiento. Es una manipulación de un abogado que hubo, llamado Jean Christopher, que ya tenía que ciertamente no es ni abogado completo porque no está colegiado, solamente tiene un decreto. Entonces no hubo un mal manejo por vía de él, solamente ella la acusan por una supuesta agresión a la menor, con un empujo dentro de la fiscalía solamente, puesto que el abogado hizo maniobras detrás de ella. En contra de Rochi sigue la querella en pies, en contra de Rochi tenemos la querella y tenemos la acusación que pesa contra él, la tenemos en tarta. Nada de eso es verdad, vuelvo y reitero, eso fue una maniobra que hizo un joven que fue graduado, que tiene un decreto, pero ciertamente no es verdad. El cuasi abogado se puede decir, porque a él le falta todavía lo que es el S4, el carré, consistió en que la señora Maribel firmara lo que sería un acuerdo y el cual era un desistimiento, el cual él presentó públicamente, el cual la señora no tenía conocimiento de lo que estaba firmando. Mendoza, la madre de la menor. Entonces reiteramos, no hay ningún desistimiento, estamos en pie, depositamos ayer la querella formalmente, vamos a depositar el momento de prueba, tanto aportada por el ministerio donde la niña dice que ciertamente le pagaba para tener relaciones con ella y que ciertamente la que era su esposa o la que es su esposa, porque no se sabe, le era que la buscaba ella para ir a la villa para poder tener relaciones sexuales. La dichosa de mente, la de mente Stacy. El Ministerio Público la tiene como prófuga. ¿Ya está? No tenemos el conocimiento. Ah, Stacy Peña. ¿Alian la de mí? ¿Se trata de la alianza de la gente? Que la tienen como prófuga. Hoy en día en las redes sociales se puede visualizar que supuestamente quieren traer otra mujer, que supuestamente es la esposa, alias una señora morena, que estaba ayer en la fiscalía, pero ciertamente nosotros vemos así en las redes sociales que en verdad la de mente decía que ese era su marido y ellos ahora en sus páginas virtuales no tienen fotografía, no tienen nada, han borrado todo. Pero sí tenemos prueba de que tenemos videos de que la señora Stacy Peña andaba con las menores en dicha villa donde se encontraba Rochi. Sí tenemos que ciertamente en un programa de alofoque, creo que es, ella decía que ese era su marido y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy en día quieren desvincularla del proceso y traer otra persona aquí al tribunal para hacerle entender al tribunal y a la misma sociedad de que ciertamente no hubo dicho dolor, pero sí, sí existen elementos de prueba que pueden vincular a la señora Stacy Peña y al señor Adelis Ramírez como parte de dicho proceso. Que el tribunal tome en cuenta una tutela judicial y efectiva y ponga, ya que la pena imponer esa reclusión mayor, que le den su prisión preventiva hasta que se culmine el proceso, se pueda aclarecer el proceso, aunque hay pruebas más que suficientes para una condena para ambos. Y que esperemos en Dios que tomen en cuenta que se está tratando de una asociación de malhechores, puesto que hay más de dos personas, que creemos que hay un tercero hasta que se investigue el caso, otra menor que es la que busca también las otras menores. Y esperemos que sea una tutela judicial y efectiva para dicho proceso. Cuando usted dice para ambos, ¿quién es el otro proceso? Y la señora demente, que está prófuga, que esperemos en Dios que se entregue y o la policía la pueda buscar o encontrar. ¿Qué es mejor que se entregue? Meraria Espinosa y la licenciada Ariadne Pérez. ¿Ariadne Pérez qué? Meraria Espinosa. ¿A la orden? De Maribel Mendoza, la madre de la menor de edad. Que no revelaremos nombre porque es un menor. Gracias. Gracias. Gracias.